¿Cómo podemos usar la plataforma de adapps.com para registrar los avances de nuestro emprendimiento? Vamos a crear una nueva hipótesis. Vamos a asumir que estamos en el negocio del Papa Noel y que vamos a tener un nuevo segmento de mercado, que son los abuelos, entre 50 y 100 años. Entramos con el usuario emprendedor, entramos al emprendimiento, al dashboard, y allí vamos a hacer el primer paso, que es crear la hipótesis. Tenemos los nueve segmentos del Canvas y debemos elegir el segmento o la casilla en la cual vamos a crear la hipótesis. Esta es la de segmentación de clientes, por lo que ya les dije. Vamos a crear un nuevo segmento, que es el de los abuelos. Aparece en la pantalla de creación de hipótesis, le colocamos un título, se llama Abuelos, y en la descripción ampliamos con profundidad de qué se trata la hipótesis. Abuelos entre 50 y 100 años, que están jubilados, y son amigos de la tecnología y viven en América Latina. Elegimos un color, recuerden que se elige un color por cada segmento de clientes, que se refleja en la propuesta de valor y las otras casillas. Ponemos nueva, aquí podemos ver que está activa y que es azul, y le damos en el botón actualizar. Ahora vamos a crear una nueva tarea asociada a esa hipótesis. Nos vamos por tareas, crear una nueva tarea, la tarea es crear una guía de entrevista, y la descripción es los tópicos a preguntar, y algunas preguntas de ejemplo, ese es el alcance. Le asignamos el responsable, para este caso vamos a usar el rol de técnico, y definimos el tipo de tarea, esta es una tarea presencial, y le ponemos una fecha de entrega. Damos clic en el botón crear, y queda creada, con el estado por hacer. La tarea tiene otros componentes, pero eso los vamos a ver más adelante. Vamos a crear una segunda tarea. Igual, entramos por tareas, nueva tarea, hacer la lista de centros geriátricos, la descripción es la lista de centros geriátricos que se encuentran en América Latina, los cinco principales por país, y la actividad en este caso es virtual, esa es la diferencia con la anterior. Y le ponemos también una fecha límite. Damos clic en el botón crear, y queda igualmente en el estado por hacer. Creemos ahora una tercera tarea. Esa es una tercera tarea, donde, que son entrevistas a 200 abuelos, asignamos al técnico, y la novedad es que es presencial. Entonces, estas son las que más se usan, las entrevistas presenciales, la creamos, él me dijo, ojo, te faltó la descripción, pone ese campo que yo he requerido, 50 abuelos aproximadamente por cada país, y ahora sí queda lista la tarea. El sistema te hace las validaciones, cuando hay un campo que necesite, lo pone. Vamos a crear ahora una entrevista. Entonces, nos vamos por la pestaña de entrevistas, clic en crear entrevista, le ponemos un título a la entrevista, entrevistar a los 200 abuelos, que serán aproximadamente 50 abuelos por cada país. Ponemos el número de entrevistas que vamos a hacer, y le damos crear. Y una cuarta tarea, que es abuelo en el centro comercial, es observar el comportamiento de los abuelos en el centro comercial Mallorca, la ciudad de Sabaneta, en Antioquia, y tiene la categoría Otros. En resumidas cuentas, se crean tareas presenciales, tareas virtuales, entrevistas, y experimentos, que se clasifican como Otros. Y una tarea más, la quinta tarea. Esto nos demuestra que se hacen muchas tareas. Esta tarea es de investigación, es revisar los perfiles de los abuelos, también es una tarea virtual, y se le pone la fecha. En resumidas cuentas, tenemos muchos tipos de tareas por crear, y hay que hacer muchas tareas para validar cada hipótesis.